Profesor Buenas noches, hablando un poquito del tema de tus clases de extranjero, mencionabas cuando te presentaron que requerías tenerlos pronto, me parece que ya dos semanas ya se retardó un poquito ese proceso. Bueno, sí, es algo lógico que nos hemos tardado un poco, pero bueno, entiendo que la directiva está haciendo su esfuerzo, no es fácil alguna vez se contratar a jugadores, por H por B, hay que explicarle a la gente y a ustedes que algunas veces estos retardos son porque ciertos representantes, empresarios, buscan que aquel jugador que vos estés llamando o lo quieras traer para acá, hay un mercado europeo que está un poco más estirado, casi todo agosto, diría yo las contrataciones. ¿De qué pasa? Cuando crees que ya tenés el jugador, se enfría un poco porque puede caer otra oferta, no, bueno, menos de irme a México, estoy viviendo Grecia o estoy viviendo, no sé, España, pero estoy encima, estoy encima, por supuesto, hablando realmente con los dirigentes, tanto con Carlos como con Palma. ¿Ya tienes tu primer compromiso? ¿A quién tú lo quieres el sábado? No, vamos a jugar el sábado, una cosa son los entrenamientos y a mí me gusta que vayan desarrollando sobre los partidos, a ver qué se ve porque en los entrenamientos se para, se vuelve a explicar, se vuelve a parar, se vuelve a explicar, porque estamos en una asimilación y es un equipo nuevo, es un equipo nuevo, es un equipo que hay que conjuntarlos, hay que trabajarlos y tenemos que entender de que hay una buena materia prima, diría yo, de unos jugadores como para que ellos mismos vayan poniéndose en la cabeza. Primero que les tendría que explicar que en el fútbol mexicano ya hay algo muy importante, cuando los medios deportivos hablan de una irregularidad, yo les diría a esos medios deportivos que también hay una fuerte competencia, es decir, esa irregularidad que hablan, quizás esa irregularidad no se ve en España, porque hay tres equipos y los demás están a una diferencia de 40 y 50 puntos, porque si no, que me expliquen eso, qué es eso. Entonces algunos medios, no es a vos, te lo digo que escucho algunos medios. Entonces, que me expliquen también a la gente qué es eso, porque si en España llegan a 98, 100 puntos, 102 puntos, dos equipos generalmente y el tercero alguna vez está en 50, entonces, ¿qué sería eso? Entonces yo diría a mis jugadores, yo les transmito otra cosa, que para mí no hay equipo chico en México, se acabó eso. Entonces, acá la mayoría de los equipos están con empresas, con un fuerte poder adquisitivo a nivel cuestión de dinero, entonces contratan muchos jugadores, es decir, fíjate los dos jugadores que contrata Tigres, o los jugadores que sigue contratando Pachuca, entonces Zul, 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 Zul. La selección de las grandes figuras o el gran individualismo es con un buen trabajo colectivo. Entonces, si nosotros tenemos buenos jugadores, si tenemos un buen trabajo colectivo, un trabajo de cancha, yo creo que podemos hacer lo que todos esperan, o lo que yo quiero, la primera meta es estar dentro de los ocho, y la segunda meta es pelear el campeonato. ¿Qué te hace falta, profe, en tu planta de la ruta? Está claro, y eso desde que llegué, después del draft, dijimos, se nos complicó quizás los laterales, se nos complicó un poco el volante con tensión, lamentablemente en el draft, ahí nos quedamos y fue siempre lo mismo. El central, que ya todos sabemos que el Zorralde ya está, Juan, hay detalles que ya se está afinando, del dinero, el contrato hecho, ya él lo tenemos. El cinco, un buen volante de contención, un buen volante de recuperación, con una pequeña salida, no creativo, sino un cinco de recuperación, y un punta, un punta picante. Existió otro, para decirle a la gente, otro habile de soldado. ¿Romero? No, no, más, si no dije Romero. Romero es más, es decir, por el lado de Romero no hay tanto problema, porque yo creo que tenemos dos muchachos jóvenes, que yo creo que pueden darle estirón. El caso de Carreño, que lo conozco desde Monterrey, y el caso de Doroño. Entonces, buscaría otro picante. Profe, ¿el caso del uruguayo, Pablo Nicolás, ya se dio? No, no, yo le explico a él, lo que yo estoy buscando, y lo que, eso pregúntenme, pregúntenme al directivo, pregúntale a Palma, o pregúntale a Carlos, no, yo de eso no sé. Digo, hoy me recordaron de México, que ya estaba el jugador acá, ¿es cierto o no es cierto? Pablo Nicolás, el uruguayo. Está en Alianza, Miguez. Miguez. Miguez, Miguez. No hay nada todavía con él. Si vos me preguntás, si me comunicaron a mí, no sé. El caso también de Nicolás Domingo, otro argentino, él también. Pero vos estás dando los nombres, sí, bueno, si vos me preguntás, ¿cuáles son los nombres? Sí, yo muchas veces no lo quiero decir, porque después se me van, se me escapan, porque hay dos o tres contrataciones, que ya estaban dentro de nuestras posibilidades, uno fue a Toluca, el otro ya fue a Pachuca, y son jugadores que están en la lista, de uno a cinco, que generalmente busca el técnico, de decirle a la directiva, mirá, este es el uno, yo quisiera, este puede ser el dos, el tres, el cuatro, las opciones. Lo que vos me estás nombrando, sí son opciones. Pero, ¿no hay nada en concreto? No, 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 Domingo es un juego que yo lo conozco perfectamente, no me preguntes, ¿será caro? Eso ya no me meto, yo, yo, las cuestiones económicas no, 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 no es, a donde yo me tengo que meter, yo le puedo decir, a Domingo lo conozco, porque es un jugador que salió de River, un jugador que está jugando en Banfield, Almeida, el técnico de Banfield, también sabe jugar una vez en línea de tres, ¿qué pasa con eso? Que bueno, que el jugador que llega, tiene un conocimiento de jugar, en un sistema, con tres, o cinco y uno, va, entonces yo pido, ese jugador, si se puede traer, tráemelo. Domingo era el número uno, después, vino lo que vos decís, viene otro, vino antes, y yo, bueno, busquemos las opciones, no hay problema, el último también era, el Gato Silva, jugador que acaba de, de jugar, pero, ¿qué pasó? Jugó la final, contra Argentina, gana Chile la final, y el jugador ahora, quizás, lo que venía hablando la directiva, es otra, otro precio, y esto, una vez estaba en Monterrey, y íbamos por Orellana, justo le hizo Orellana, en una eliminatoria, el gol a Argentina, el 1 a 0, bueno, Orellana ya valía, más de un millón de dólares más, así es el full, ¿viste? ¿me entendés? Entonces, estamos tratando, veo que la directiva está, sí, quizás, esté un poco lento, pero bueno, este, ya ahí, yo no puedo decir nada, yo creo de que, hablo con Carlos, hablo con Palma, y están, en su mejor esfuerzo, tratando de uno u otro, alguna vez ese cae, porque te vuelvo a repetir, ya parece que ya está encaminado, y se me va, se me van para otros lugares. Profe, la cuestión esa de los, refuerzos, ¿cómo los ve ya físicamente? ¿Están bien? ¿Les está costando? Mirá, yo lo que sé que el equipo que hoy tengo, de los cuales un equipo, para algunos puede ser limitado, hacia su pensamiento, yo soy un técnico que, a mi directiva le tengo que decir, mire, lamentablemente después nosotros estamos, a través de resultados, pero yo no puedo trabajar, en resultados de acá a diciembre, si es de acá a diciembre, qué bueno, pero yo miro un poquito, a una proyección, de uno o dos años, ¿por qué? Porque yo le tengo que dar, también jugadores jóvenes, que si a mí me pone mal, ir a buscar un lateral, a mí me pone mal, ir a buscar centrales, a mí me pone mal, ir a buscar un volante con tensión, explico por qué me pone mal, porque yo creo que la capacidad, en una pirámide de trabajo, hay jugadores especiales, hay jugadores que, que siempre México, en cierta medida, diría, del tiempo que yo llevo en México, el nueve, el volante creativo, ese volante que hace diferencia, es decir, tenemos más de 100 millones de habitantes, y no puedo hacer un lateral, no, te voy a explicar una cosa, mirá, al margen que jugaron jugadores de 17, 18 años conmigo, eso es lateral, alguna vez, hasta lo hice 5, en el caso de Pablo Espardo, de Israel López, de Luisito Pérez, del señor Romano, para mí he puesto, que es de trabajo, es de enseñanza, porque cuando ya el jugador, le veo que tiene dinámica, solamente le tengo que enseñar, de leer el partido, la pelota es una referencia, ahí vienen las cosas, que el gobernador se pone, no sabe, la pelota, al tener un recorrido, es una referencia para el jugador, entonces ahí vienen los recorridos, entonces, verdaderamente fui al draft, y no encontrar un lateral, o no encontrar un volante de contención, que estamos buscando, verdaderamente, me pone mal, me pone mal, ahora yo no puedo trabajar, porque lamentablemente, los resultados son los que mandan, no puedo, yo no tengo un contrato, a 3 años, ni a 2 años, yo tengo un contrato, de los cuales firmo, que verdaderamente, alguna vez se me dice, se cumple ese contrato, pues ya te charla, entonces acá, como esa va a ser resultado, tengo un equipo justo, creo idóneo, como un, ya subí 4 o 5 jóvenes, de los cuales ya van a trabajar conmigo, y lo que va a seguir, pues yo hoy a las 5, empecé con las U20, a trabajar, y a las 6, 6 y 4, empecé con la, con el equipo, mayor, es decir, no voy a cambiar, lo que hice toda mi vida, el tiempo, y el tiempo, y el tiempo, algunas veces, te da, a ese trabajo, caso, pues si puedo poner un ejemplo, lo que fue Atlas, lo que fue en un momento Atlante, que duré más de 4 o 5 años, pero también fue a base de resultados, entonces yo lo sé, eso, por eso algunas veces yo digo, que hoy estamos, en una problemática, que ves clarísimo, que muchos equipos ya, lo que yo estoy hablando, es absurdo, porque si yo veo, es todo ya, naturalizado, y lo extranjero, entonces bueno, estamos en otro, en otra cuestión, de otro satélite, diría yo, o de otra manera de ver, yo diría que, nos va a, ganar su 17, ganar su 20, nos va a dar un ejemplo, que no es, no es real, el mandar una pantalla, toda la gente va a decir, uy, su 17 campeón, su 20 campeón, nada más que yo, a esa gente, voy a decir, cuidado con esa pantalla, que es media ficticia, mentirosa, porque esos jugadores, después no juegan en primera, que no juegan en primera, finalmente el profesionalismo, el roce, que tiene un jugador, es primera, y si en primera, 20 años no jugás, 21 no jugás, chau. Oye, tiene a la persona idónea, para dirigir su 17, mira, está Rivera, está el señor Carlos Rivera, de los cuales yo, tengo pensado, no, no soy un técnico, que venga solamente, para dirigir la primera división, yo, soy un poquito de metiche, vamos a poner la palabra de ustedes, yo ya hablé con ellos, Tarangio, está Negrete, y está Zavala, y ya les dije, que los lunes, nos vamos a reunir, si es acá, o allá, no sé, no conozco bien las instalaciones, pero si es acá, sobre un pizarrón, vamos a hablar, de lo que son los sistemas de juego, vamos a explicarles, por qué, en un momento dado, cuando hoy me dicen, como juega el Barcelona, yo le tengo que explicar, a mi jugador y a la gente, mire, como juega el Barcelona, tuve yo la suerte, de trabajar cuatro años, en la selección, del fraco Menotti, que fue campeón del mundo, del 78, y jugábamos cuatro, tres, entonces, si vos me decís, ¿cómo juega el Barcelona? no muchachos, salimos campeón del mundo, también no jugué, pero la medallita la tengo, a mis nietos les digo, mira la medallita que tengo, campeón del mundo, entonces, eso, hay que transmitirlo, muchas veces, en los técnicos de abajo, transmitir un poco, que los resultados, vienen, que vengan acompañados, de un trabajo, no que los de abajo, busquen resultados, entonces, que está ahí sentado, y decirle, mire, si vamos a tirar la plata para arriba, y con tal de ganar, o por un corno, o por un tiro libre, no vamos a formar a los jugadores, no le vamos a enseñar, no le vamos a dar su crecimiento, porque lo nato está, pero esto es como si yo te digo, mira, salió, de la universidad, un abogado, se recibió, y le daba un diploma, ya está para ir a un juicio, no, tiene que tener, ir a unos estudios, de abogado, le van a enseñar, como es el papeleo, como es presentarse en un juicio, y el ingeniero igual, y el médico igual, el suyo es igual, si vamos a buscar resultados, por buscar resultados, no vamos a formar al jugador, no le vamos a dar el oficio idóneo, hay que dar un oficio, el pibe que viene, 17, 18, cuando me llegue a mí, a la primera, tiene que saber lo que es un lateral, cuándo tiene que apretar, cuándo tiene que anticipar, cuándo tiene que recorrer, cuándo tiene que cerrar, cuándo tiene que salir jugando, cuándo tiene que romper las líneas por arriba, todo eso, nos vamos a reunir los lunes, en una charla abierta, como siempre hice yo, que trabajen sobre una pirámide, es decir, estamos trabajando acá, para futuro alimentar la primera división, y no ir a un draft, por buscar, sino vender, si formamos jugadores, vamos a poder vender, es decir, si hoy tenemos al Chaca, vamos formando otro Chaca, y mañana vendemos al Chaca, y si tenemos a William, antes que se haga muy grande, a William, porque yo ya lo tuve en Monterrey, vamos a vender a William, y vas a tener que traer, porque algunas veces, esas camadas que vos formás, no salió ese 9, o no viste en esa camada de 20, no tuviste el 10, bueno, pero vas por 1, por 2, por 3, para formar el equipo, no por 20, pero vamos a trabajar en eso, y los resultados, bueno, habrá que trabajar, para que los resultados vengan, hay que trabajar fuerte, como digo los jugadores, para que los resultados vengan, no solamente esperar de la suerte, si vas a esperar así de la suerte, no, hay que trabajar. Profe, desde hace un rato, lo complicado que está siendo el tema, de los refuerzos, ¿era fundamental, no dejar ir los que ya tenías, aunque esto, pero no, vamos a aclarar a la gente, más allá, yo soy un agente frontal, me gusta, que si hay crítica, que me la digan, yo cuando, me nombran, que si puedo, venía a dirigir, acá, Jaguar, en Chiapas, yo tengo que abrir el plantel, yo vi 4 o 5 partidos, no sé, ya que, hay un técnico, que lo respeto mucho, y aparte, soy amigo de él, no, tenemos una buena relación, antes, que tuvieron la PT Club, y ahora, que tuvieron a ser, que bueno, no, conozco más o menos, cómo trabajan, conozco más o menos, cómo fue su parado, pero si vos me vas a decir, el hobby, yo la verdad, le tengo que decir, yo no siento, que un jugador, que no haya jugado, tantos minutos, y lo que gana, me decís, Alberto Medina, no, mira, yo te contestaría, voy a todo, Alberto Medina, fue jugador mío, de la SU-23, fue un jugador mío, que a los 17, 18 años, lo puse contra Brasil, en el Jalisco, y así conocería, Alberto Medina, pero yo creo, que el fútbol, aquel que no se cuida, aquel que no tiene, un trabajo, para mantenerse, cae, y yo me digo, cuántos partidos jugaste, cuántos minutos jugaste, y lo que ganás, y la verdad, prefiero que, muchos de esos jugadores, que dije, chao, Tiago es un gran jugador, pero, si yo voy, a Gutiérrez, vamos a poner posición, vamos a ver Gutiérrez, en el Pachuca, cuántos minutos jugó, cuántos minutos jugó Tiago, entonces, yo le tengo que decir, a ti, mira, si quieren, déjenlo, pero considero, que un jugador, no tiene, una continuidad, no tiene un trabajo, no quiere estar, en una cancha, en mis equipos, no, yo soy, prefiero ir, por un joven, que quizás, me vas a decir, bueno, pero Tiago es Tiago, siempre, pero Tiago, empezó de joven, entonces, voy, buscar al Tiago, de joven, buscar a una Rizala, de joven, hoy, yo tengo mucha fe, en un jugador, como el tinajero, la Pulga, ¿por qué? porque son jugadores, que yo ya tuve, por ejemplo, recuerdo un poco, hago memoria, dije, ah, en acto, la tuve un Gustiaga, Juanito de la Cruz, y dice, bueno, chiquitito, rápido, desequilibrante, después verá, veremos, si, si tiene su crecimiento, pero, para ver yo, su crecimiento, lo tengo que poner, lo tengo, tiene que estar trabajando, hoy, conmigo, entonces, lo que vos me decís, lo que se fueron, creo que hubo un análisis, no solamente mío, sino también de la directiva, este, alguna vez, los presupuestos, de tener presupuestos, por tener, no, yo preferiría, tener uno, y no cuatro, medio, y prefiero tener uno bueno, me refería al tema, de los extranjeros, no dejar salir a Romero, fue un acierto, a final de cuentas, aunque causaste molestia en River, no, no, yo sí causé molestia, y mañana lo de River, no van a querer matar, pero, esto fue fácil, vamos a poner las cosas, en su lugar, si River necesita a Romero, me parece bárbaro, que yo no le voy a cortar, la carrera a Romero, yo hablé con él, y con su representante, y le dije, mirá, sé, que es Argentina River, sé lo que es, sé lo que representa, para tus amigos, para tu familia, para vos, ir a River, las puertas están abiertas, no te equivoco, las puertas están abiertas, lo que no, quizás, no entendió River, lo que vale es Romero, vamos a poner las cosas, en su lugar, River tiene que entender, que si va, por este jugador, este jugador, tiene un valor, porque Jaguares, tomó a ese jugador, con un valor, porque si no vino, acá regalado, Jaguares tuvo, o la directiva, a que haya sido, puso un dinero, sobre la mesa, para venir de Lanús, acá, si ahora River lo quiere, tiene que poner el dinero, idóneo, para que el juego se vaya, si River quiere ponerme, ciertos jugadores, ah, ahí sí dije, no, porque también dije, si me vas a poner, un central, no, poneme a Maidana, yo conozco a Maidana, poneme a Sánchez, si las puertas estuvieron abiertas, nunca se cerraron, y menos como, para el jugador, porque yo entendía, que el jugador, es River, pero si, no entendió River, es otra cosa, y ese fue, el caso de, de David Eucar, es igual, el caso, que se acercó, Santos, pero Santos se acerca, Carmentero, entre comillas, porque yo le digo a Santos, hey, Dán vale 8, 9, 10, no sé, pero, creo que Carmentero, si lo venís a buscar, vale, vale también, ¿no? No, el caso de Chaca, nos acercamos, hablamos, con gente de Cruz Azul, y me quería dar, un jugador, al otro jugador, no, 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 vivezas, no, entonces, yo, por eso te digo, que tenemos un equipo, que muchos jugadores, creo, que podrían haber salido, y la directiva hizo, un gasto, hacia esos jugadores, que se quedaran, es decir, hay un apoyo, pero también va a haber una exigencia, como se lo dije a Mustafa, o se lo dije a la mente, mira, si la directiva está dejando, una base fuerte, tenemos que entender, que tenemos que hacer, una gran campaña, porque, bueno, primero que me van a atacar, va a ser a mí, yo lo voy a esperar, así como Jesucristo, sin problema, y saben que el Crucificado, siempre se oído, pero bueno, eso ya está, sabido, va, y pero no hay plazos, para ya tener los refuerzos, lo he dicho a la directiva, tal vez, cierto tiempo, para, y si, el tiempo, no sé quién de ustedes dos, me lo dijo, era, a mí me gusta tener, el equipo ya, cuando estamos en la pretemporada, más pasa la pretemporada, te cuesta después, dependiendo de cómo viene el jugador, pero después te cuesta, que ese jugador, viene de 30 días, o 20 días de vacaciones, y empezaba de cero, yo no lo puedo poner, al nivel de alguien, que hizo ya más de 20 días, de preparación física, porque hay que trabajar, lo aeróbico, hay que trabajar lo aeróbico, hay que trabajar la fuerza, tenemos que ver, cómo está, en la cuestión, fisiológica, lo que es el cuerpo, si tiene grasa, no tiene grasa, por eso, uno lo pide, no sé, antes del draft, pero surgen ya, los refuerzos, y si, es algo que, hoy le decía a mis jugadores, yo estoy entrenando, y en cierta manera, entreno, un poquito al aire, ¿por qué? porque si no sé, por ejemplo, el punta, si es un punta por adentro, un punta por afuera, si es un punta sub, un punta derecho, no sé, no sé que va a caer todavía, estoy así, con las manos abiertas, que caiga yo del cielo, hay un hombre, hay solo un hombre, lo devotaste tú en Vélez, Rojas, no, Jonathan, Cristal, ah, también, sería tu, lo que pasa, es que son jugadores, que jugaron la directiva, le dicen, mira, con Cristal, y Romero, con un almentero, con el caso que tenemos ya, Arturo, siempre digo, a Vélez, Hurtado, tenemos, una potencia ofensiva, muy fuerte, pero bueno, yo no sé lo que va a decir, Cristal, no, era el número uno, no, el preguntaje era el número uno, era Cristal, ¿por qué? porque, un muchacho joven, al margen, cierta gente ya habló con él, y se acuerda, de que vos lo pusiste, que lo debulcaste, bueno, tienen, a veces, a esos reconocimientos, quieren venir con vos, ¿no? Yo quiero ir con Ricardo, pero bueno, ahí ya no entro yo, para cómo, me enteré que viene haciendo goles, en el Palmeiras, vale más, si fui, le dije, ¿para qué sigo a mis ahora? Gracias, hasta luego, también.